Vale, todo perfecto, todo ok. Vamos a ir principalmente al repaso de todo lo que es las circunstancias que vivimos el viernes con una caída importante, interesante, sobre todo dentro de lo que es el mercado norteamericano. Sí que es verdad que las bolsas se llevaron un poco de lo que es la quema, pero en la jornada de hoy sí que están siendo bastante castigadas. Una vez rompió el SP la zona de los 2.151, se vino abajo prácticamente hasta la zona de los 2.111, 2.105, esta zona que es tremendamente interesante para ir posicionándonos al alza sobre cualquier tipo de posibilidad alcista que se pueda llegar a dar. El mercado parece estar descontando supuestamente y ahora lo que es una posible subida de tipos de interés, cosa que parece un poco ilógica, al menos por el momento, sobre todo viendo los datos macroeconómicos que se están dando dentro de Estados Unidos. Y lo que deberíamos de tener también muy en cuenta es la circunstancia que tenemos aquí en Europa. Obviamente estamos viendo como Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, no se ponen de acuerdo prácticamente para nada. Obviamente dentro de la Unión Europea tenemos ese enfrentamiento prácticamente abierto de lo que es el Banco Central y Alemania y eso nos puede llegar a repercutir. Pero por el momento, viendo este descalabro importante, una derrota principalmente los soportes que teníamos, vimos como la caída del mercado norteamericano era mucho mayor que la que teníamos dentro de este caso de la renta variable europea. La posibilidad de elevar esos tipos de interés este mes, lo comentó principalmente Rosenguer, de la FED de Boston, diciendo que la economía de Estados Unidos corría riesgo principalmente de sobrecalentamiento si las tasas se mantenían demasiado tiempo bajas. No estamos saliendo prácticamente de lo que es una política expansiva, pasar, por decirlo de algún modo, una política normalizada dentro de lo que es tipos de interés, dentro de lo que es impresión de liquidez y que el mercado, la economía la absorba. Y dentro de poco hablaremos de recesión dentro de Estados Unidos que podría llegarse a dar en pocos años. Los ciclos cada vez se estrechan más y eso es lo que debemos de llegar a tener en cuenta. Lo que tenemos que tener también en cuenta es esa revisión de la política monetaria que tenemos por parte del Banco de Japón la próxima semana y coincide un poco con la reunión de la Reserva Federal. Y vamos a ver si se unifican, por decirlo de algún modo, esas directrices por parte de la Reserva Federal de esa previsible subida de tipos, que estimamos que todavía es pronto, que lógicamente a lo mejor de cada finales de año sería un pelín tarde. Y vamos a ver, que es lo que hay también dentro del Banco de Japón, principalmente las diferentes opciones de elevar la pendiente de la curva de rendimientos de bonos, ya que obviamente lo que se busca es reactivar la economía que todavía no ha podido llegar a salir del estancamiento, a pesar de todo lo que tenemos de estímulo masivo, de estímulo monetario, que prácticamente no tiene un antecedente, no tiene un histórico tan tan importante. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente tenemos que estar bastante pendientes de los datos macroeconómicos, vamos a hacer un leve repaso de esas circunstancias que tenemos en el ámbito macroeconómico y sobre todo tenemos que marcar en rojo ya con estas directrices que tenemos que llegar a tomar el día 20 y el día 21 en esa reunión de la Reserva Federal. Estamos al día 12, prácticamente a mitad de mes, encalaremos lo que es esta semana, mitad de la próxima semana, para ver un poco lo que puede llegar a suceder estos dos días, martes, miércoles, en esa resolución y en ese diálogo que plantea Janet Yellen acerca de esa modificación de tipos y veremos qué es realmente lo que sucede. En la jornada de hoy, pocos datos macroeconómicos, simplemente aquellos que trabajéis el esgotipolaco a las 2 de la tarde tenemos el IPC. Tendremos que esperar principalmente, tenemos bastantes festividades en la jornada de hoy, no es una economía contundente, importante, pero está bastante parado el mercado en la jornada de hoy, en lo que referencias macroeconómicas se refiere. Debemos de ir al martes para encarar dentro de lo que es principalmente China el índice de producción industrial, que lo tenemos a las 4 de la mañana y el IPC a las 10 y media de Reino Unido. Tenemos también IPCs dentro de Suiza, dentro de Suecia, tenemos también IPC dentro de Alemania, dentro de España, desde las 8 hasta prácticamente a las 10 y media una balanza de IPCs y tenemos por supuesto la confianza, índice CEF de confianza inversora de Alemania y vamos a ver qué circunstancias son las que se dan. El anterior fue de un 0,5, bastante negativo con respecto a la previsión que se tenía. Actualmente la previsión está en un 2,5, tiene que sorprender al alza este dato porque si no podría ser bastante negativo. También tenemos a esa misma hora el CEF de confianza inversora de la zona euro, situado en un 4,6 el anterior y poco más. Sí que dentro de lo que es renta fija el martes debemos de fijarnos la subasta de deuda de 10 años y el balance presupuestario federal que se da a las 8 de la tarde y sí que tendremos un martes con bastantes referencias macro. A lo que el miércoles se refiere, sí que tenemos ingresos de medios de los trabajadores dentro del Reino Unido e inventarios de crudo, evolución del desempleo también a las 10 y media dentro del Reino Unido y inventarios de crudo a las 4 y media. El jueves tenemos decisión de interés dentro de Suiza, aquellos que trabajéis en el franco suizo estaros pendientes. También durante la madrugada del jueves tendremos el Producto Interior Bruto de Nueva Zelanda y el cambio de empleo dentro de Australia, con lo cual estas monedas, monedas oceánicas, monedas exóticas pueden tener movimientos importantes. Esperaremos con especial y prestaremos especial atención al IPC de la zona euro, que lo tendremos a las 11 de la mañana y ya tenemos una avalancha importante a partir de esa reunión que tenemos importantísimo el jueves con esa reunión del Banco Central de Inglaterra que se espera que permanezca tranquilo, sin ningún tipo de movimiento, al menos por el momento, con esa decisión de tipos de interés que se mantendrán sin ningún tipo de sorpresa en el 0,25% y esa linealidad con lo que es la CUED que todavía lleva el Banco de Inglaterra en esos 435 billones que se sitúa actualmente. Muchas referencias al otro lado del charco, ventas minoristas a las 2,5%, índice manufacturero a las 2,5%, tenemos también ventas minoristas, con lo cual en este caso totales o subyacentes, con lo cual va a ser un jueves movidito a lo que en referencias macroeconómicas se refiere. Y luego ya para cerrar la semana simplemente tendremos el IPC, al contrario a lo que ha sucedido anteriores viernes que eran tremendamente relevantes a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver referencias macroeconómicas que podrían tener una trascendencia importante, sí que hemos visto que el próximo viernes no traerá ningún tipo de referencia importante, viernes 16 solamente el IPC subyacente a las 2,5% dentro de Estados Unidos. Las expectativas del consumidor pero de poca importancia y flujos de capital de productos. Importante esa subasta de renta fija que tenemos en Estados Unidos, la reunión que tenemos el jueves de Reino Unido, su banco central, especial importancia a todas las referencias macroeconómicas que nos lleguen de Estados Unidos y lo que está moviendo el mercado, ya lo comentamos en alguna ocasión, pues son esas declaraciones por parte de los representantes de la FED, de los diferentes estados en los cuales pues sí que tenemos que llegar a tener en cuenta que va a haber disparidad de opiniones. Si bien es cierto que las políticas expansivas que se están dando en Estados Unidos nos podrían llevar de manera acelerada o la dilatación, mejor dicho porque ya no estamos en políticas expansivas, la dilatación de no una normalización de su política monetaria, sí que nos podría llevar a ese sobrecalentamiento y obviamente a un proceso acelerado en este sentido de recesión en un corto periodo de tiempo. Eso lo debemos de llegar a tener en cuenta para evitarnos en este sentido ningún tipo de movimiento brusco a la hora de toma de decisiones. Entonces, viendo un poco la tesitura actual y viendo ya haciendo un fiel reflejo, hablo ya en el chat de cuestión, no sé si tenéis alguna duda que queráis comentarme, me preguntáis sin ningún tipo de problema. Sería importante, vamos a ver, lo que debemos de llegar a tener en cuenta es que una vez ha recortado el mercado de una manera brutal, hacía que no teníamos una caída de tal calibre prácticamente desde mediados del mes de junio, es decir, hemos pasado en agosto tremendamente tranquilo y viendo esta caída creo que el mercado ha sorreaccionado y ha entrado un poquito en pánico en la tesitura actual, tampoco vamos a ser necios ahora mismo lo que premia y no me posicionaría largo, al menos por el momento en estructurales, siempre y cuando veamos, vamos a limpiar un poco esto. Lo importante, lo que debemos de llegar a tener en cuenta, vamos a eliminar proyecciones, pero vamos, siguen estando esas proyecciones y más estables que nunca. En la tesitura actual y en los niveles actuales, os he comentado y os he repetido en determinadas ocasiones, posicionamientos estructurales que te puedan llegar a repercutir de manera positiva serían claramente optimistas, pero vamos a ver qué previsible recorte se puede llegar a dar. Para posiciones bajistas tenemos bastante claro, bastante nítido lo que puede llegar a ser una ruptura del último nivel. Para posiciones alcistas tenemos clarísimo, que obviamente simplemente limitando, fijaros donde tengo la entrada, limitando esta entrada prácticamente a estos niveles con una pérdida aproximadamente en esta zona y entrando un rendimiento mucho mayor, prácticamente atacando a zona de máximos, tenemos una alternativa interesante. Siempre y cuando se pierda ese último mínimo, no debemos desaprovechar la ocasión de posiciones bajistas con proyecciones un poquito más importantes, más interesantes. Sin referencias macroeconómicas, vamos a ver qué tipo de movimiento es el que se da dentro del mercado y lo que debemos de llegar a tener muy en cuenta en este punto, en referencia a todo lo que es posibles proyecciones, zonas de congestión para el medio-largo plazo. Aquí en la zona de los 2.000 puntos es para esperar, en este caso el SP y veremos a lo mejor si tenemos un movimiento de vuelta un poquito más brusco de lo esperado. Para posiciones bajistas tenemos tremendamente limitado también la posible pérdida, prácticamente hasta esta factible apertura que tenemos en la zona superior de esta vela roja y a partir de aquí ver previsibles movimientos bajistas sin ningún tipo de problema. Me centraría más en lo que es renta variable europea en las jornadas que nos quedan hasta prácticamente la reunión de la Reserva Federal sin dejar de lado todo lo que es las posibles proyecciones desde niveles que antes eran interesantes y siguen siéndolo. La zona de los 2.000 sigue siendo el nivel más importante a la hora de tomar posiciones bajistas, perdón, posiciones alcistas que otorguen un claro rendimiento, pero por el momento lo que debemos de llegar a tener en cuenta es la tranquilidad a la hora de ver que si llegamos a este punto esas oportunidades que creíamos lejanas en la parte superior pues están cada vez más cerca de poderse llegar a dar. Por el momento ya os digo, prefiero en la tesitura actual, en la circunstancia actual, toma de posiciones dentro tanto de España como de Alemania y a partir de aquí ver movimientos importantes. Dentro del DAX alemán, en la zona actual que tenemos, lo que debemos de llegar a tener en cuenta es que desde niveles actuales y prácticamente limitando la pérdida en zonas que no deberían de preocuparnos siempre y cuando lleguemos a esa zona de máximos, zonas incluso de los 10.115 puntos, que siguen siendo zonas buenas de entrada. Vamos a ver si no lo he dejado. 10.115 vamos a dejarlo y busca de nuevo con una zona que le cuesta bastante, esa zona de aquí para obtención de rendimiento. Esto para un medio largo plazo, para un estricto corto plazo, lo que deberíamos de buscar dentro del DAX alemán es principalmente ver si llegamos a romper esta parte superior o esta parte inferior, incluso dejar órdenes condicionadas en este rango. Si vemos que rompemos de una manera importante esta zona, pues atacar hasta la zona prácticamente de... la zona de cierre de la jornada del viernes, ¿vale? Si lógicamente vemos la ruptura de esta vela de rechazo que nos dejan en 5 minutos, ¿vale? Lo que debemos de llegar a tener en cuenta principalmente es que no se nos vaya, ¿vale? En este sentido. Si rompe esta zona, pues se nos abren posibilidades bastante interesantes, hasta al menos, pues, zonas por ejemplo de los 100 puntitos abajo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Hemos roto ahora mismo, estamos en una zona intermedia en la que tenemos posibilidades alcistas y bajistas. Para el medio largo plazo yo sigo apostando por largos, ¿vale? No me cabe ni la menor duda en la tesitura actual que todavía al mercado le puede llegar a crear un impulso importante al alza. Quien manda es quien manda, es decir, el mercado norteamericano es quien ahora mismo, pues, está mandando de una manera importante y al DAX alemán le esperaría para medio largo plazo en zona de unos 9.700 sin ningún tipo de problema. Entiendo que el tiempo corre a favor de esta zona para no llegarnos a preocupar. Nuestro selectivo, nuestro IOS 25, pues, bueno, la pinta que tiene hoy, sobre todo con el hueco que hemos amanecido, no parece que lo vaya a cerrar de un día para otro. Eso es lo que debemos de llegar a tener en cuenta. No creo que lo vaya a cerrar de un día para otro, pero lo que sí que tenemos que llegar a tener en cuenta es que los posibles recortes a esta zona de 8.700, 8.600 nos vuelven a dar esa inyección necesaria y suficiente también, por supuesto, para poder llegar a proyectar hasta cotas superiores. En esa zona de los 9.100, 9.200 que podría llegar en el medio plazo y en el largo plazo 9.658 sin ningún tipo de problema. En lo que a materias primas se refiere, no sé si tenéis alguna duda, DAX, IBEX 35, etc., etc., ¿Me comentáis sin ningún tipo de problema? Bueno, me preguntan sobre Reino Unido. A cortos de Reino Unido, al menos por el momento, aprovechar algún corto para posiciones de muy corto plazo. Aprovechar algún corto en esta tesitura sin ningún tipo de problema. Es decir, siempre y cuando no superemos esta zona, aprovechar cortos para los 6.745 hasta prácticamente zonas de los 6.596 aproximadamente. Vale, vamos a ver en esta tesitura de opciones que tenemos dentro de Eurodólar y materias primas que creo que son tremendamente interesantes de trabajar en la tesitura actual y abriéndose la puerta a esa posible modificación de tipos a la alza, obviamente apreciativas para el dólar. Apostar por cortos dentro de lo que es, en este sentido, caídas importantes dentro de lo que es el Eurodólar, apostaría por cortos dentro del Eurodólar prácticamente hasta niveles de los 1.11.92 aproximadamente. Dentro del CAFE, aprovechar estos pequeños recortes para largos sin ningún tipo de problema. Fijaros el corto bastante sensato del petróleo. También creo que comentamos o ver algún tipo de oportunidad dentro, ahora lo veremos, dentro del dólar australiano, también dentro del dólar canadiense. Aprovechar los recortes, me esperaría prácticamente dentro del CAFE a recortes hasta este punto. Es decir, que todas las divisas, todo lo que es apreciaciones del dólar, todas las materias primas cotizadas dentro del dólar, pues lo que van a tener es un recorte, pero bueno, no influye de igual manera a todos los activos. Largos dentro del dólar yen, es una estrategia bastante sensata. Cuidado, dejaría a lo mejor, con lo que hemos comentado, el yen lo dejaría un poquito de lado porque muy poco previsible lo que pueda llegar a hacer el Banco de Japón, abrir la puerta a modificar tipos de interés, no, lo dejaría un poquito de lado. No haría absolutamente nada en este sentido. Me quedaría un poquito de... Vale, vamos a seguir un segundito. Estaba justo viendo otra cosa. Vale, perdón. Dentro del cobre, como ya comentamos, cortos, sobre todo también las expectativas, y como hemos comentado, estar bastante pendientes de lo que es el índice de producción industrial, nos va a repercutir sobre cobre y aluminio. Los cortos de cobre y aluminio que hemos comentado para estructurales todavía son aprovechables. No hay ningún tipo de duda. El corto de platino también es una alternativa tremendamente interesante y esperar al petróleo un pelín más abajo, aunque los 45 me parecen un precio muy muy sensato. Los 44, 84 sí que sería interesante entrar de nuevo o esperarle en la zona a lo mejor. Vamos a ver. En la zona también de los 44, 56. Todo lo que ha sucedido... A ver. Pues he de... Vamos a ver... Vale, no me deja. Vamos a ver. Vale. Todo este tipo de circunstancia, vale, que ha repercutido dentro del precio del crudo ha sido más potente, vale, dentro de lo que es el dólar, vale, es decir, la apreciación del dólar ha sido contundente con una depreciación, vale, en este caso directa, dentro de lo que es el abaratamiento del precio del crudo ha tenido una solidez de un movimiento brutal, vale, dentro de lo que es el dólar canadiense, porque se han aunado dos alternativas muy muy importantes que es esa apreciación por esa pues expectativa que tiene el mercado de modificación al alza de tipos de interés con una depreciación importante del precio del crudo que ha repercutido directamente de manera directa, sabéis que la correlación es directa con la caída del precio del canadiense, de acuerdo. Vamos a ver, el aluminio me dicen para largos. No, no, el aluminio está para cortos, no sé quién, a ver, ahora mismo es como en la tesitura actual, sobre todo pues viendo un poquito las expectativas que hay, si quieres para corto plazo aprovechar un pequeño rebote, vale, pero hasta el apoyo de la parte baja del canal y rompiendo el medio plazo el aluminio está para cortos, pero bueno, son opiniones obviamente que cada uno que cada uno tiene, yo me posicionaría corto, o sea, si tú tienes un estudio de trading en el cual te da que el aluminio está para largos adelante, o sea, no, yo no sé, yo no sé más que nadie ni nada por el estilo, en este caso, con lo cual mi percepción es esta, vale, para el medio largo plazo, para el corto plazo pues tal vez a lo mejor tengas razón, pero ni en el corto plazo me posicionaría ahora mismo largo para el aluminio, al menos por el momento, vale, al menos por el momento. Me preguntan sobre el, a ver, vamos a ver, no sé si sobre el trigo o sobre el maíz, creo que sobre el trigo. Bueno, vamos a ver los dos, bueno, vamos a cerrar, vamos a ponerlo aquí, vale, vamos a poner el trigo, vamos a poner el maíz. Bueno, vamos a oportunidades, vale, dentro de trigo y maíz, materias primas agrícolas, me parecen buenas alternativas ahora mismo las materias primas, sobre todo porque es bastante bien en tendenciales. Para el trigo en este caso me posicionaría corto, vale, después de este repunte de medio largo plazo, vale, siempre y cuando tengamos bastante bien limitada esta zona. Si llega a romper alternativas alcistas pues se nos dan prácticamente hasta zonas de los 421 dólares. Dentro del maíz, vamos a ver, dentro del maíz, me he ido a un diario mejor, prácticamente lo mismo, nos rompa esta zona, vale, esperar un previsible recorte que se pueda llegar a dar, incluso para lanzar un corto desde ya y limitar bastante bien pérdidas por encima del cierre de la jornada del viernes, me parecería tremendamente interesante. Vale, me preguntan por el gas natural, vamos a por él. Vamos a eliminar aquí esto. Natural, vamos a ver. Fijaros que se mantuvo más estable que el precio del petróleo. Sabéis que la correlación es importante con respecto al precio del crudo, vale, en la tesitura actual. Tenéis ya subido el informe técnico de mercados, vale, de todas formas ahora lo pasaré, vale, de manera como siempre hago pues a todos los clientes que lo quieren al mail. Si queréis en este caso recibir el informe técnico vía email, solamente tenéis que escribir a jorge.lopez.xte.es, vale, jorge.lopez.xte.es y os meto lo que es los diferentes informes, vale, que tendríamos en este sentido, pues principalmente dentro del informe técnico de mercados. Vale, importante, dentro del gas natural me esperaría prácticamente o bien un recorte hasta zona de los 2,72. Si tuviera que apostar, vale, en la situación actual para una semana me posicionaría largo, vale, es decir, me posicionaría largo. Jorge, has dicho que prevés a lo mejor un pequeño recorte del precio del crudo. Creo que el crudo sigue teniendo opciones alcistas. Obviamente puede pasar por dificultades. Tenemos reuniones importantes durante este mes por parte de la OPEP y eso va a ser clave para saber si se congela lo que es la producción o se realiza una producción menor o si, obviamente, pues hay un movimiento un poquito más especulativo en términos bajistas para el precio del crudo ya que no se llega a un previsible acuerdo. Pero de apostar para el corto plazo, vale, lo que vería, pues a lo mejor un recorte hasta esta zona, pero apoyaría la bandera de horario, vale, para por lo menos trabajar hasta la zona de los 2,92. Vale, oro para posiciones largas, me comentan. Vale, en esta zona obviamente pues no ha llegado, vale, para esas posiciones cortas. Esto no nos va a dar dinero ni nos lo va a hacer perder, pero esto ya es obsoleto, que no nos sirve para absolutamente nada. Posiciones largas para el oro, me parece algo tremendamente sensato, vale. Esto es holapado con alguna estrategia que también os quiero comentar. Vamos a ver por qué. No me hace mucho caso hoy esto. Vale. Cuidado con este triángulo, vale, este triángulo que está formando prácticamente el oro, porque una ruptura de este triángulo nos puede dar una solidez alcista bastante interesante, vale. Es decir, que no perdamos de vista la tesitura actual del precio del oro, porque nos podría llegar a proporcionar una ruptura alcista prácticamente de manera virulenta, vale. Es decir, sabéis que las materias primas son tremendamente volátiles y a partir de ahí puedes ver proyecciones, al menos como este triángulo, vale. Es decir, que tampoco queremos una proyección espectacular, pero que nos rompa en esta zona o que nos rompa en esta otra o que nos rompa prácticamente al final y se nos equipa en un rango de lateralidad, pues mira, nos lleva prácticamente a zona de los 1.400, 1.381 dólares por onza. Con lo cual, ver que se apoya en esta zona en los 1.300 y nos llega o una vez rompa pues la zona de los 1.338, o sea, venga, está prácticamente aquí y nos daría esa proyección hasta los 1.400. No sería malo ir tomando posiciones ya, siendo una zona pues para mí un poco más interesante esta, vale, de aquí, los 1.200, 2.300, vale, para toma de posiciones. Si es verdad que no podemos perder oportunidad a la hora de lanzamiento de largos porque no sabemos si va a llegar aquí y para nuestro motor, lo que teníamos anteriormente, teníamos prácticamente los cortos en esta zona y no llegaron, vale, con lo cual pues no tiene ningún tipo de sentido. Y dentro del índice de volatilidad y ya con esto finalizo, con esto termino, estar bastante pendientes a esta tesitura que se repite a lo largo del tiempo que obviamente pues nos puede llegar a otorgar un rendimiento bastante interesante. Esta para continuar largos del BICS, sabes que tiene movimientos bastante, bastante ráticos, pero la zona de los 13 siempre, prácticamente desde 2012, sí, 2012, es una zona muy, muy importante y que tiene hiperlimitada la pérdida, vale, dos puntos abajo, vale, con lo cual pues en este sentido aprovechar pues para sacarle con un ratio rentario de riesgo, con una paridad máxima de dos puntos y sacarle pues en este caso irnos de los 13 a los 20 o a los 18, pues obviamente el ratio rentario de riesgo es tremendamente sensato, vale, tremendamente sensato. Voy a dejaros el correo electrónico como me estáis pidiendo por aquí para que me escribáis. Vale, aquí para solicitarme el informe que lo pasaré pues ahora nada más finalizar el seminario, os pasaré el informe que ya está colgado, vale, en Trading Analysis al cual tenéis acceso y está colgado para que podáis llevarlo a ver y para que podáis replicar las estrategias sin ningún tipo de problema. Os pasaré el, mandarme un correo electrónico, de acuerdo, sin ningún tipo de problema y os meto dentro de lo que es la lista de, la lista pues de lo que es el, dentro de Trading Analysis, Trading Analysis, vale, Trading Analysis, lo tenéis y en método Trading también lo tenéis, nuestro blog de formación y de información donde subimos pues todo lo que son seminarios, informes, etcétera, etcétera, campañas que vamos generando, lo tenéis ahí, vale, de todas formas ya os digo, repito, si queréis que os mande el informe simplemente pues me escribís, oye Jorge, quiero que me metas en la lista de, en la lista para que lo podamos, para que lo podamos recibir dentro del email. Lo tengo aquí, jorge.lópez.xtv.es, vale, para que lo podáis, vale. Bueno pues desearos una muy buena jornada de Trading, obviamente pues que tengáis suerte en la hora de tomar decisiones y cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda, sabéis que estamos siempre dispuestos para vosotros. seguimos con la formación desde XTB, obviamente pues es una semana cargada de datos macroeconómicos, cargada de circunstancias que pueden llegar a ser muy aprovechables, cualquier tipo de cuestión, desearos esa buena jornada de Trading y dejaros el contacto para que estemos siempre pues en la medida de lo posible ayudándoos o por lo menos dándoos una segunda visión que creo que es importante por muy avanzado que sea el nivel del cliente nunca se ha dejado aprender. Agradeceros la asistencia a este seminario, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.